Frenadeso Noticias se pueda meter a la cárcel a los banqueros, a los empresarios, a los políticos corruptos, diputados, alcaldes, representantes, los del Palacio de la Garza y propios magistrados de esta Corte. Hemos venido renunciando las organizaciones del Movimiento Popular Panameño todo cuanto se nos ha robado de los impuestos que pagamos que descuentan de los salarios y de los impuestos que pagamos producto de los servicios. Es un drama en el que los ladrones de cuello blanco no pagan con cárcel habernos robado, pero tampoco regresan los recursos ni tampoco dan la cara. Esa es la realidad, en una estructura del Estado que cada día más está carcomida, podrida y corrupta. Ya vemos cómo la narcopolítica hace alianza con estos partidos políticos tradicionales. Y no es nuevo que hayan politiqueros de los partidos PRD, Cambio Democrático, Ardulfismo, Morirena y Partido Popular vinculados a las mafias del narcotráfico. Esto se ha repetido una y otra vez sin que sean castigados los responsables. Ahora, en la operación Gallo, el único detenido de los Gallos, se deja reflejada claramente la participación del primer subsecretario general del PRD vinculado a esta organización del narcotráfico. Sin embargo, aún así, agarrado infragantemente, le han dado casa por cárcel. Es decir, que los que dediquen de cuello blanco ni siquiera van a las cárceles, quedan en sus casas, quedan en París por cárcel y no responden por este desmán que han cometido. También suenan los tambores frente a la dictadura mediática que tiene sentada México, que tiene sentado TVN, la prensa y otros medios de comunicación masivo, donde nos juntan al pueblo las marchas que hemos realizado y las acciones que estamos realizando por más de dos meses. Ellos, mientras eso se los juzguen y se los niegan a los representantes del movimiento popular, llevan todos los días, en todos los noticieros, de lunes a domingo, a los mismos corruptos, de los mismos partidos de siempre. De allí, la necesidad de que el pueblo siga protestando, que los obreros aquí presentes y trabajadores de los distintos sectores levantemos la dignidad de un pueblo mancillado como lo está haciendo el pueblo panameño. Que los moradores de las comunidades, que los trabajadores del sector público, aquí representados, que el sector estudiantil, que el representante del sector campesino e indígena, pueblo llano que está aquí, sigamos levantando la bandera de la dignidad, del cambio y la transformación que debemos llevar adelante. Hemos planteado como salida a la crisis la constituyente originaria autoconvocada. Que barra a los corruptos de esta Corte Suprema. Que barra a los corruptos de la Asamblea Nacional de Diputados. Y que barra a los corruptos del Palacio de la Garza. Que asuma los poderes del Estado. Que redacte la nueva Constitución. Que llame el plebiscito referéndum para ratificarla. Y entonces fundemos el nuevo Estado. El nuevo Estado panameño. Con la nueva institucionalidad. Para que haya justicia verdadera. Yo quiero pedirles a ustedes, hombres, mujeres, niñas y ancianos que aquí se encuentran, que no desmayemos. Que no pensemos que estas acciones son acciones que no tienen una consecuencia. Las tienen, compañeros. En medio de un año habrá elecciones. Y me pregunto si vamos a elegir a los mismos corruptos de siempre. Si vamos a elegir a los mismos diputados de siempre del PRD, del Argonfismo, del Cambio Democrático, del Molirena. O al presidente del PRD, del Cambio Democrático, del Argonfismo, del Molirena. O al Partido Popular. O vamos a consolidar una alternativa del movimiento obrero y popular capaz de ayudar a barrer a los corruptos. Esa es responsabilidad nuestra. Porque a través de los mecanismos y la combinación de todas las formas de lucha, debemos conquistar, de la misma manera que conquistamos salario, convención colectiva, agua en las comunidades, tierras tomadas y la lucha del movimiento estudiantil. De esa misma manera debemos conquistar el nuevo Estado que estamos viviendo. Así que compañeros y compañeras, una acción más que no se detiene. Tendremos que seguir desarrollando las tareas necesarias hasta seguir aunando el camino de la lucha del pueblo por su definitiva emancipación y por la verdadera y definitiva soberanía nacional. Debo terminar diciendo que respaldamos la lucha independentista del pueblo catalán, la lucha de los pueblos que sufren en el mundo, como el de Saharaui, la lucha de los oprimidos del mundo es la lucha de los oprimidos de Panamá. La solidaridad entre todos nos hará libre. Muchas gracias compañeros y compañeras. ¡Viva la lucha del pueblo en la calle! ¡Viva la lucha del pueblo en la calle! Renadeso Noticias